Hola, bienvenido a mi canal. Melómano. Suscríbete si aún no lo has hecho. En este episodio te explicaré la canción. Bailamos. De Enrique Iglesias. Empecemos. La canción habla sobre una noche de baile y pasión en la que dos personas se entregan por completo al ritmo y la emoción del momento. A través de la música y el baile, expresan su amor y deseo mutuo de estar juntos. La letra resalta la intensidad del momento, donde nada está prohibido y están dispuestos a dejarse llevar por la música y la conexión que sienten. El narrador invita a su pareja a bailar, dejando su vida en manos del otro y prometiendo estar a su lado durante toda la noche. La canción transmite la idea de vivir el momento al máximo y crear recuerdos duraderos. A medida que bailan, la conexión entre ellos se fortalece y expresan su amor de manera apasionada. Se destaca la idea de que esta noche de baile es especial y única, y desean que dure para siempre. La repetición de Te quiero amor mío, bailamos refuerza el sentimiento de amor y complicidad compartidos a lo largo de la canción. También se menciona la idea de quedarse juntos, quédate conmigo, y disfrutar del presente sin preocuparse por el mañana. La canción celebra la pasión, la conexión emocional y la intensidad de una noche de baile en la que dos personas se entregan por completo el uno al otro. En resumen, la canción habla sobre vivir el momento, expresar el amor a través del baile y la música, y crear una experiencia inolvidable juntos. Hemos terminado. Gracias por ver el video, te dejo el link del video original en la descripción. No olvides suscribirte. Fin